El recorrido de los danzantes en la procesión que data desde 1826 para encaminar la figura del señor del saucito a su templo es defendido por los fieles y en particular por los danzantes que abrazan la tradición de fe cuidando que ésta perdure y no se pierda con el tiempo, danzando en el recorrido cada año en marzo. Luis Ustaita, quien representa la parroquia del señor de Burgos del Mezquite de Rancho Nuevo, compartió que lleva aproximadamente 20 años en la danza que nació de una tradición familiar. Mi nombre es Luis Ustaita, represento a palabra el señor de Burgos del Mezquite de Rancho Nuevo. Desde niño, desde que era un niño, tal cual, tenía aproximadamente 6 años cuando me empezó a gustar todo esto. Mi mamá fue parte de una para iniciar, entonces mis hermanas danzaban, y pues desde ahí hasta yo empecé, ahorita ya más profesional, como hace 5 años, 6, 6 años que empecé ya con maquillaje, caracterización y complejo. Pues mira, ahora sí que pues mi motivo del danzar, pues es mi tradición, es mi tradición y es el rescatar nuestras tradiciones, como se los comentaba, yo tengo un aproximado de 20 años siendo danzante, entonces pues sí es, lo quiero seguir conservando y quiero seguir siendo, formando parte de él. Por ejemplo, representándolo en los bailes, en el copal, en lo que es el sonido del caracol y todo eso. Es que sí, ahora sí que pues yo como católico, para mí pues Dios lo es todo, sin Dios no tengo nada, y pues tan solo con el estar aquí o el de estar despierto un día más siento que ya es suficiente. Por su parte, Gustavo Rodríguez, de la agrupación Danza a San Judas Tadeo, en San Luis Potosí, dijo que llevan más de 10 años participando en el recorrido con los grupos de danza y que para ellos la tradición familiar se ha vuelto fundamental y un acto de devoción. Mi nombre es Gustavo Rodríguez, de la agrupación, se llama Danza a San Judas Tadeo, San Luis Potosí. Pues ahora sí que las tradiciones vienen ya de mucho tiempo, ahora sí que es la mera catedral de aquí, casi de todo el barrio de Calcito, la mera es grande. Y ahí en San Luis Potosí pues sabemos varias danzas y pues nosotros desde que yo fundé la danza, fundamos la danza nosotros y nuestra familia. Hemos participado en el recorrido y pues ahora sí que su tradición ya va de muchos años porque de hecho tenemos en tradición familiar, tenemos algunas como 5 o 6 danzas y va desde los señores de ahora sí que por la etapa. Ahora sí que nos dejan tradiciones y ahorita pues vienen los pequeños que van agarrando también igual a tradiciones. Ahorita tenemos con este grupo tenemos alrededor como de unos 8 a 10 años más o menos. De integrantes tenemos de 12 a 15 integrantes, tamboreros, violineros y viejos de danza.